Don Enrique Mendoza, un sevillano con mucho arte, ya nos lo demostró en otra ocasión también en el casino, pero hoy presenta su nuevo trabajo. ¿Cómo estás? Hola Elena, buenas tardes, gracias por venir, gracias por venir al casino y gracias por apoyar el arte de las personas que nos dedicamos a pintar y que en esta ocasión están aquí en el casino de Marbella. Son muchas las exposiciones que has hecho, por todos lados. Sí, he hecho muchas exposiciones ya en diferentes sitios, en diferentes países, pero como vivo aquí me gusta mucho la oportunidad que siempre me da el casino de poder volver y de poder enseñar a las personas amigas que somos residentes en esta zona tan bonita, que puedan verlas y opinar sobre ellas. ¿Cómo la has llamado a esta exposición? Esta exposición se llama el ruedo de los colores, porque la corría de toros se celebra en un ruedo, en la plaza de toros, un sitio redondo donde unos señores con muchísimo valor se enfrentan a unos animales que son únicos y excepcionales y que solo existen en este país. Bueno, está este trabajo que acabamos de presentar con este cóster de inauguración en el casino de Nueva Andalucía. ¿De cuántas obras se compone y cómo lo definirías? Pues son 25 cuadros de casi todos de gran formato. Hay algún grabado y algún cuadrito pequeño como este que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Pero casi todos son muy grandes. Y hay un poco, sobre todo, toreros, que es mi especialidad, y algunas señoras guapas. Bueno, son muy bonitos todos ellos. Yo que lo conozco ya de otras ocasiones, la verdad es que es un placer siempre poderte entrevistar y deslumbrarnos con tus obras, ¿no? Con tanto brillo, tanta luminosidad y tanto colorido. Amplias muchos colores. Muchos colores. Si cuentas los colores que hay en cada cuadro te quedaría sorprendida, porque yo me quedo sorprendido cuando veo alrededor de un cuadro que estoy pintando, la cantidad de diferentes pigmentos y pinturas que hay alrededor, ¿no? Y que tengo que ir usando uno, otro, otro. Y empiezo a contar y digo, madre mía, pues aquí hay 30 colores, ¿no? Entonces yo busco que el color se apodere del espacio donde están los cuadros. En una exposición hay muchos cuadros, están todos un poco unidos, muy cercanos unos de otros. Pero si uno consigue aislarlo en un espacio conveniente, en su entorno, en su casa, pues se va a dar cuenta de que es una obra diferente y que da mucha calidez y mucha alegría al día a día de la vida de uno, que es lo que uno debe conseguir, estar alegre, ¿no? Y contento. Bueno, la verdad es que este que estamos viendo, además es muy simpático, porque define un poco, ¿están los toreros ahí detrás de la barrera o...? Están los toreros, están detrás de la barrera, porque siempre están detrás de la barrera, esperando que salga el morlaco, el toro por ahí y decidir qué van a hacer, ¿no? Si se van a enfrentar a él. Pero desde luego, aunque estén detrás de la barrera, están decididos y valientes, ¿no? Hay personas que dicen, no es que tú pintas los toreros de una manera o de otra. Yo pinto los toreros como son, muy valientes, porque es la única definición que se le puede dar a un torero. Alguien que se enfrenta a un animal que lo puede herir, que lo puede incluso llegar a lesionar fuertemente, y no quiero usar palabras mayores, ¿no? Pero son personas muy valientes que se dedican a una profesión muy especial y que en estos días es muy controvertida, pero que nos pertenece, que es nuestro país donde más se torea. Y ahora empieza Francia a despuntar, Portugal y así, y desde luego Sudamérica. Pero hay que apoyar esta tradición en extinción y tan antigua, ¿no? Que no sabemos de dónde viene, porque nadie nos lo cuenta, ¿no? ¿Y hasta qué día podemos estar admirando tu arte, tus pinturas, tus cuadros? Pues estos cuadros van a estar aquí en el casino hasta el final del verano. Van a pasar todo el verano aquí. Y yo estoy muy contento porque son muchas personas las que pasan por Marbella y la oportunidad de venir al casino a cenar, que se cena fantásticamente en el casino, o hacer una jugada, ¿no?, de la ruleta o las máquinas o así. Y además ver unos cuadros, pues es una oportunidad única, ¿no? En estos días en que en Marbella hay tantas opciones, pues una de ellas muy interesante, cultural y lúdica, es el casino mezclado con el arte, con los cuadros. Don Enrique Mendoza, enhorabuena una vez más y que teníamos mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias, Selena, por venir y apoyar tanto al casino que promueve el arte, como a los artistas que venimos al casino y que somos de aquí, de la zona. Un saludo para todos y muchísimas gracias a ti. Bueno, nos complace hablar también esta noche con Mose de San Francisco, que es una gran compañera y también ha hecho periodismo y unas relaciones públicas estupendas, que nos tiene siempre informada de todo lo que acontece aquí en la costa y en el casino, sobre todo, que lo lleva fenomenal, junto con sus compañeros. Esta noche hemos tenido placer de poder hablar un poco más con el artista. Muy bonita obra. Bueno, Enrique Mendoza, un artista donde los haya, sevillano de Pura Cepa, maestro, torero, y bueno, presenta unas obras en su línea, siempre con esos trazos del cubismo que se pueden ver en sus obras, llenos de luz, llenos de color, con unos formatos enormes, y bueno, he hecho muchos de ellos para el casino y creo que luce muy bien y muy veraniego el casino con todas sus obras. ¿Cómo van, Mirano? Estamos en plena temporada. ¿Cómo se vive aquí en el casino estas jornadas estivales? Pues mira, la verdad es que estamos encantados con el número de clientes que crecen cada día. Parece que Marbella está de moda este año otra vez, que tenemos muchísimas visitas en el casino y bueno, deseando que Marbella vuelva a estar donde estuvo, que está la cabeza del turismo, porque es una ciudad, un destino, el mejor de la Costa del Sol, sin duda, vaya. Bueno, el casino es un sitio único, emblemático en la costa, aquí en Marbella, y que bueno, estamos viendo hoy el éxito con la exposición, mucha gente, ¿no? ¿Cuánta cálcula que habrán venido esta noche? Pues tenemos que cerca de 300 personas, creo más o menos, a bote pronto, que se han reunido, y mira que hay salaos, no, hoy, muchas vacitas, pero bueno, son fieles nuestros clientes, gracias a Dios, y nos hemos querido acompañar. Vamos a mencionar también la parte gastronómica, porque si es un sitio donde se coma divinamente, también es en el restaurante, el casino. La verdad es que tenemos una carta de verano maravillosa, tenemos un restaurante desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, con unos platos bien fresquitos, con un ajo blanco de piña maravilloso, con unos almorejos, con una porra antiquerana, con una ensalada muy fresquita, y por supuesto las carnes y pescados deliciosos, que hacen que, claro, sea un lugar también obligado, de cita obligada para llenar el estómago. Bueno, pues suerte, estamos en el casino, y a desear un verano espléndido, y a todos los que vengan aquí, mucha suerte, ¿no, Monsi? Suerte y que lo disfruten, que es lo más importante. Gracias. Gracias.